A veces las canciones más bonitas están llenas de cosas tristes Fresco Fernández, doble H-C-E-P-A-R-E Pa' escapar del mundo me encerré en el que inventé G, al final volé, pero con alas que eran las de un avión de papel Porque floté solo un instante hasta que me estrellé No me levanté, me quedé y me ahogué en las lágrimas de la nube de ayer Mojando la ilusión, las ganas y una fe, que ni las llamas del rey se podrían encender Voy a dejar esto escrito y me tiro del sexto, es la única acción que tomo a la que no le temo Luego ya no habrán dudas ni más remordimientos Luego ya no habrá un lugar para otro me arrepiento No soy tonto, por lo tanto ando sin estar contento Dentro de la piel que habito he perdido el amor sincero Solo hay ego que exige un talento que nunca he tenido Y he perdido media vida en la rima de un estribillo Malas noticias me tienen mala hora Te vienes de repente y no te informas Me mezclo entre personas Giro la cara y busco un rincón para llorar Malas noticias me tienen mala hora No quiero dejar de existir, no me importa Tiro la cara y busco un rincón para llorar Hey brother, no me traigas flores Dile a quien le importe que estoy bajando al infierno Que fresco pone el ritmo para que mi alma te llore Y te escribe la carta a este niño que nego ser hombre Porque yo no tengo Dios Le dije adiós con diez añitos Y he mentido y he pecado, me he colocado contigo Me he levantado en un banco más vacío que mis bolsillos Si no, levanto cabeza porque creo que la he perdido Llegando borracho a casa, arrastrando por el pasillo Pagando a plazo mis citas en el servicio Si no cumplo castigo, la culpa viene conmigo Apenas duermo en este cielo vespertino Después de lo que he sido Picar en la puerta del cielo no tiene sentido Después de lo que he visto Nos vamos a volver a ver abajo muy prontico, chico Después de lo que he sido Picar en la puerta del cielo no tiene sentido Después de lo que he visto Nos vamos a volver a ver muy prontico, chico Malas noticias me tienen mala hora Vienes de repente, no te informas Me vejo entre personas Giro la cara y busco un rincón pa' llorar Malas noticias me tienen mala hora Quiero dejar de existir, no me importa Giro la cara y busco un rincón pa' llorar Mi corazón se estremece cuando cae la noche fría Y si os digo adiós Si os digo adiós es porque yo soy cosa mía No te informas 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 Tienes que decir adiós Gracias por ver el video